¡Hola, buenos amigos! ¡Hola, amigos! ¡Adiós! 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 Bueno, vamos a continuar con la historia después de haber terminado el cuarto desafío de Ellie, la maestra Pokémon, y hoy nos tocará ya ir al gimnasio a derrotarla. A partir de ahí, ya no sé que habrá, supongo que habrá algo de historia, pero no sé, así que vamos a descubrirlo juntitos, así que lo he dicho esto. ¡Vamos con el vídeo de hoy! ¡Uuuh! Bueno, estamos aquí, voy a... están todos curados, ya creo que los curé antes de irme, pero, antes de meterme en el gimnasio, como recordaréis, capturé un Satu, creo de nivel 90 más o menos, a ver si me pica la etiqueta de la camiseta, voy a cogerle y voy a cambiarle por Agron, porque Agron es tipo metal, piedra, roca, y me funde, o sea, es tipo lucha los Pokémon de Ellie, así que vamos a tener que usar tipo psíquico o tipo volador, y como tampoco es que tenga mucha maravilla, bueno, tengo aquí normal, nada, este psíquico volador, voy a cambiarle a Satu por, como digo, Agron, y luego le voy a poner la Gardeboirita esta, Gardeboir, este que tiene, por cierto, datos, Minior, joya de luz, nada, este no tiene nada, nada que me interese, y, Drampa, tiene vuelo, puso dragón y enfado, bueno, la verdad es que tampoco me hace mucho, mucho así, vale, son los Pokémon que más alto nivel tengo, los demás tampoco son muy para allá, así que, es con lo que vamos a ir, no quiero legendarios, ya sabéis, pasamos un poquito legendarios, no quiero tampoco chetar esto, y como digo, los demás son bichos, mira, este está bien, a ver, que tiene este, bicho, veneno, nada de viento, plata, tóxico, zumbido, aleteo, vale, 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 pues nada, vamos a ir con lo que digo, vamos a ir con esto, y ya está, otro veneno 84, nada, roca oscura me funde, y a Emporon también me le funde, vale, pues vamos a ir con este equipo, eh, vamos a poner objeto, eh, mochila, la Gardeboirita, como digo, que no sé dónde estará, ya la dosita, la cazamita, Gardeboir, Gardeboir, Gardeboirita, o sea, damos a Gardeboir, eh, sí, lo cambiamos, perfecto, y tenemos a Gardeboir que sí, pico, por lo menos, contra Lucha, que hace bastante daño, y el Volador también, entonces, vamos con estos Pokémon, eh, Sato hará bastante, Gardeboir también, porque ahora no también puede hacer cositas, eh, Rotom puede hacer algo, Garchon también, Racoichi es el que no, no, pero bueno, también nos puede valer ahí de, de Supporter, por acaso queremos un review o lo que sea, así que vamos a, para allá, vamos para Leo, vamos con Electrador, vamos a poner el primer Pokémon, vamos a poner a Garchon, por poner a alguien, o incluso a Rotom, vamos a poner a Rotom, por poner a alguien, y vamos a ver de qué, de qué palo va el gimnasio, pues como digo, no tengo ni la menor idea, vale, que supongo que habrá entrenador, así que, ah no, directamente ya, al líder, vale, Flogar, Flogar, entrenador promesa, hasta dónde estás dispuesto a llevar tus límites, con tal de hacerte más fuerte, jejeje, no, la auténtica pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿Por qué? Tiene un Medichan, ah, mierda la sangre, no me emocionaba tanto con un combate desde hacía tiempo, quieres ser un maestro Pokémon, Flogar, pues soy tu último obstáculo, vamos, ya comencemos, vale, Medichan ese creo que es, creo que se llama Medichan, es psíquico lucha, así, oh, que chulo el gimnasio, esto también lo había cambiado el creador, había cambiado un poco los fondos, es bonito, es bonito, líder es limpia Pangoro, vale, tenemos un creo lucha siniestro, creo que es siniestro, por la sombra no sé si le hacía mucho daño, roca espilada, vale, no hace mucho daño, vale, nunca me acuerdo de esos ataques, vale, pues vamos a usar doble, no, me cago en el del mando, de narices, golpe crítico justo, y me venena tío, que suerte, vale, he usado la sombra, quería usar doble equipo, pero ya nada, vale, estoy envenenado, estoy muerto, no ha pasado nada, vale, roto en fuera, hidrobomba, triturar, vale, tiene roca afilada, triturar y puya en los ciegos, o sea, tiene veneno, siniestro, y roca, así que volcarla me funde, y con triturar me funda a Satu, y a Gardevoir, me he mirado los ataques que tiene Satu, espero que tenga algo Shiko y volador, vale, no tiene nada volador, tiene Shiko y viento aciago, vale, necesito alguien con velocidad, 220, vale, porque ahora tiene bastante velocidad, pero tiene roca afilada y me puede fundir, y no me apetece nada, tiene triturar, roca afilada, vamos a sacar al garzón, por lo que sea, vamos con, terremoto cara a dragón, cara a dragón, y falla tío, es que de verdad, de verdad, de verdad, lo de este juego es, acojo, pero bueno tío, machada y me revienta, baja la velocidad, y se hace daño con casco dentado, tío, falla cara a dragón, dos fallos, esto de verdad es, acojonante, es acojonante macho, lo de, lo del juego, lo del juego conmigo, causado, vaya acuera, vale, pero es el terremoto, porque vamos, dos cara a dragón falladas, que podría haber muerto ya directamente, no me mata con pillado ciba, no me envenenes, de verdad tío, este juego no quiere que me, que me pasen las cosas en condiciones, vale, me puede quitar 30, vale, 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 vamos a usar una poción, una hiper poción, porque en cuanto me golpe, un restauratodo mejor, en garchón, entonces se cura entero, y él si me golpea, vale, también os ha dorado ahora todo, vale, 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 pues vamos al cara a dragón, bien, no ha fallado por dios, menos mal, vale, triturar no hace casi nada, bueno, y me ha bajado la defensa, pues vamos mal, se hace daño, perfecto, voy a usar terremoto, porque creo que muere con terremoto, otro, pero bueno, vale, mejor, que se lo gaste con pangoro, y así nos quitamos eso, te reboto cuanto le quita, vale, ahí está, cara a dragón, no falles, bien, vale, y un golpe, me ha quitado bastante, vamos, que me mata, de verdad, baja la velocidad, y se muere, a un pez se queda, de verdad, es que no me lo puedo doler, macho, vale, vamos con Volcarona, porque Volcarona, tiene más velocidad ahora mismo, eh, tiene dos de velocidad baja, y voy a usar, eh, zumbido que no falla, ya está, muerto, vale, es, eh, no sé que era la lucha normal, siniestro no creo que era, yo creo que era siniestro, Rakuici sube, vale, macha, vamos a cambiar, vamos a meter a Garde, 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 pero va a tener ataques raros, y va a ser chungo, eh, va a ser difícil, va, 93, usa hipnosis, si hay suerte y le duermo, sería perfecto, ay, qué bonito Garde, vale, qué bonito, le han cambiado el color a la Garde, también a Garde, le voy a ir, es diferente ahora, es súper bonito, antes era, como muy grande, daba un poquito de asquito, ahora es preciosísimo, vale, come sueños, uff, casi le mata, ha perdido energía, no se despierta, se ha despertado, a ver qué me hace, huya nociva, tiene ataques tipo, super efectivo, soy tipo Hada, músico, vale, muerto, vale, vamos a cambiar, de Pokémon, tienen todos tipo, eh, tiene ataques tipo veneno, todos por lo que estoy viendo, Infernave, si, no tengo a Rotom, ni a Garchom, vale, voy a sacar a Rakoichi, voy a sacar a Rakoichi, que es el que le van a matar, y voy a usar un, un Revivir, Mochila, a ver, un Revivir, no hay más Revivir, ¿verdad? no tengo más Revivir, la tengo Revivir normal, vale, vamos a Revivir a Garchom, que tiene Terreboto, y para Infernave puede funcionar bastante bien, me va a matar a Rakoichi, un golpe, está clarísimo, en Vite Igneo, o sea, estoy muertísimo, son 20 y pico niveles, la que es absurder, quizá hace daño, vale, eso me ha gustado más, vale, podemos sacar a Garchom, puedo aguantar un Envite, voy a comprobarlo, es el Terreboto, a Bocajarro, wow, tipo lucha, estoy muerto, vale, pero le baja por lo menos bastante la defensa, y la defensa especial, vale, y cae, y le quita daño, vale, va a estar jorobado, eh, vamos a sacar a Satu, bastante difícil la pelea, 5, Garra Umbria, tío, buah, chavales, te vas muerto, no llego, eh, si le mata, vamos, ahí, vale, tenía Garra Umbria, y me podía fulminar, pues Satu tiene bastante defensa, porque para que no matarme una Garra Umbria, es interesante, Satu es interesante, eh, Medichan, creo que vamos a cambiar, a ver, eso es la de Volcarona, con Vendaval, vale, esta Medichamita estaba claro, guau, salve que pasada, que bonito es, Vendaval, dime que le quitas muchísimo, me vale, me vale, me vale, perfecto, puño y hielo, bueno, vale, vale, perfecto, y se quema, perfecto todo, muere, y muere, vámonos, vámonos, sí señor, Volcarona, Poliwrath, Poliwrath, vamos a jugar con Satu, se acaba la música, super chula la música, eh, vamos con Satu, Poliwrath, 5, cascada, estoy muerto, vale, hay que revivir a Rotom, como que ahora estoy muerto, eh, no me esperaba esto para nada, hipnosis, uuh, madre mía, madre mía, vale, come sueños, come sueños, coge vida, le mata, uuh, vale, recupero un montón de vida, espero que no se despierte, eh, aprende energía, no se despierta, sigue dormido, perfecto, Gardevoir, eres magnífica, eres, bueno, es un chico, eres magnifiquísimo, dios, señor, vámonos, vale, lo hemos hecho genial, 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 si hubiese matado a Gardevoir, si hubiese atacado antes Poliwrath, estoy muerto, hay más gente todavía, un Lucario, un Lucario, no, hipnosis, dios, que grande eres Gardevoir, que grande eres Gardevoir, que grande eres Gardevoir, come sueños, vámonos, le quita la mitad, más, la mitad, me vale, y recuperamos vida completa, vale, bien, 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 tenemos a Lucario, no puede mega evolucionar Lucario, y ya está, un chico, estás fuera, estás fuera, estás fuera, vámonos, ya está, ya está, ya está, dios, bueno, nos hemos pasado, el último, gimnasio de Pokémon Titán, hemos vencido a Liderely, hemos empezado un poquito mal con Pangoro, nos ha costado bastante, pero luego, Gardevoir, me ha salvado la vida, Sniff, vas a hacerme llevar de emoción, me llevo 9400 por ganar, y, sorprendente, ha sido un combate sorprendente, que nunca olvidaré, con gusto te cedo mi medalla de gimnasio, ahí está, la última medalla, última medalla, medalla valor, de Pokémon Titán, último entrenador, no has conseguido flogar, después de tanto tiempo has llegado a la cima, como entrenador Pokémon, venga, arriba sus ánimos, ¿quieres un MT? costó un MT, hombre, puño de anaje, MT64, vale, interesante, me ha descansado que te lo has ganado, mañana tendremos muchos asuntos que tratar, respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, y una cápsula, vale, perfecto, y otra cápsula, interesante, vale, me ha dado una cápsula de ataque, y otra cápsula de ataque especial, que la usaremos más adelante, para ver que me cuenta aquí la gente, este es Lars, flogar, ¿cuánto tiempo? pareces muy cambiado, me pararía a darte un apretón de manos, pero la situación es muy grave, podéis llamar a la maestra Eli, claro que sí, hombre, campeón Lars, me alegro mucho de verte, que te trae a mi dojo, verás, se trata de algo que ha ocurrido esta mañana, ¿qué ha ocurrido? ruta 27, puesto fronterizo con el tártaro, campeón Lars, gracias por venir, ha sido usted el único que ha acudido a nuestra llamada, desde que vuestra región se ha quedado sin convierno en responsabilidad, dale teía del velar por vuestra seguridad, puede volver a contarme con detalle que ha pasado aquí, claro, una horda de Pokémon irrumpió en este puesto, con una estampida rompiendo todo a su paso, están comandados por un extraño Pokémon parlante, Mewtwo, intentamos razonar con él, y nos habló de no sé qué, de una guerra contra los humanos, y de buscar un su lugar en el mundo, por lo visto su plan es repoblar el tártaro, y convertirlo en la capital de lo que él llamó, un nuevo mundo Pokémon libre de humanos, el tártaro, una región infestada de Pokémon peligrosos y abandonada por el ser humano, no podrá ser más apropiado, lo que habita las entranas de esa zona, podría amenazar al mundo entero, intentamos detenerle, pero usó sus poderes hígos para dejarnos fuera de combate, algún daño que lamentar, tenemos a unos cuantos compañeros heridos, pero nada realmente grave, hay un detalle más señor Lars, junto a sus Pokémon también iban 4 hombres, aunque tiene un aspecto un tanto extraño, vale, esta es la gente, los inversores esos, entiendo, tengo que hacer una visita, esto requiere de personas con más experiencia que yo, campeón Lars, puede informarnos de la gravedad de la situación, tienen que preocuparse los ciudadanos, por favor ahora no, os informaremos cuando hayamos analizado la situación, vale, pues todo lo que ha ocurrido, y lo que tenemos que hacer supuestamente en la próxima actualización, que desastre, que es la última por cierto, Flogar te pondré un poco al corriente, el Tartal es una región desolada al norte de Arges, fue arrasada hace siglos por una lluvia de meteoritos, ahora está habitada por Pokémon muy peligrosos, los humanos no tienen permitido el paso, se le ocurre algún plan a seguir maestra, convoca a todos los campeones y maestros Pokémon de las regiones cercanas, convocados a este dojo, tendremos una reunión de urgencia mañana, mañana es muy poco tiempo, no tenemos más tiempo que vengan los que puedan, entendido maestra, voy a ponerme en contacto ahora mismo con todos ellos, nos veremos mañana en la sala de reuniones, cuánto hacía que no convocábamos una reunión así, desde ese asunto del meteorito de Hoenn, Flogar, tú y Seymour, ¿estáis invitados a la reunión? Me parece razonable, id a dormir, mañana nos veremos en la sala de reuniones, a tu izquierda, será mucho pedir que no te durmieras esta vez, que si no me duerme nunca, malditos bastardes, vale, vamos a dormir, a echar el soñete, y a continuar con la aventura, que no creo que haya mucho más, supongo que veremos lo que pasa, vamos a dormir, veremos que ocurre, la historia, pero creo que la última actualización va a ser eso, va a ser la pelea final contra Mewtwo, metiéndonos a la isla esa, tártaro, tártaro, como se diga, es una pena que te vayas colega, ni siquiera hemos tenido tiempo de combatir entre nosotros, me voy con gran satisfacción, he conseguido aprender mucho durante mi estancia en este lugar, quién sabe, quizá vuelva a presentarme aquí en el futuro, para volver a retar a la maestra, bueno, eso será si sigue aquí, ¿qué quieres decir? ¡Eres un bocazas! ¿Qué pasa con la maestra? A la maestra Lely le detectaron una enfermedad incurable hace poco, esto solo lo saben las personas justas y necesarias, ostras, ¿y qué va a hacer al respecto? Tienes que seguir como hasta ahora, y vivir el tiempo que le queda en este dojo, por el que tanto ha trabajado, no extendéis la noticia por favor, la gente se volverá loca, no te preocupes, noticia más triste, sí, Flogar será mejor que no nos retrasemos, y vayamos ya a esa reunión de maestros Pokémon, no quiero que Lely quede en evidencia por nuestra culpa, vale, vale, me gustaría, ahí, curar, aquí, voy a guardar a, a Satu, lo ha hecho bien, tampoco es un Pokémon que me interese mucho, porque, tengo psico ya y tengo volador, aquí no, a ver, hijo mío, hijo mío, no, move, vale, vamos a coger a nuestro, ¿dónde estás? aquí, agron, mover, por, ahí está, cambiar, perfecto, y lo colocamos, vámonos, vale, vamos a ver a Lely, ya que nos cuenta, oh, mira, se ha quedado roto, en versión normal, sin, sin lavadora y nada, vale, vamos a la sala de reunión, que está aquí a la izquierda, y aquí está, oh, vaya reunión, con todo el mundo aquí, liado, gracias por acudir, a esta llamada, tan urgente, señores, ese rojo, con Pikachu, el de abajo a la izquierda, creo que sí, eh, aunque faltamos muchos, algunos han quedado defendiendo sus regiones de los ataques Pokémon compañera, ya veo, es muy entendible, ¿quiénes son estos dos mozuelos Eli? no me suenan para nada, son dos entrenadores precedentes de Aleteia, acaban de convenirse en maestros Pokémon y gozan de mi máxima confianza, participarán en esta misión si ellos así lo desean, ¿qué pasa gente? ¿a muchos he visto por la tele? pues vale, Seymour, en fin, ¿puedes contarnos en qué consiste esta misión compañera Eli? sí, como bien sabéis, el instigador de todas estas revueltas Pokémon, es un Pokémon artificial llamado Mewtwo, dicho Pokémon ha decidido instalarse en el Tártaro, ¿el Tártaro? ¿te refieres a esa región maldita y sombría? mi abuela me contaba historias de ese lugar, se respira una niebla tan nociva que hace enfermar a los humanos, además los Pokémon salvajes son tan fuertes y estiles, que hasta nosotros tendríamos problemas contra ellos, si Mewtwo ha destruido la frontera que ahora tenía los males del Tártaro, las consecuencias pueden ser impensables, pues sí, ¿para qué engañarnos? no goza de buena fama nadie que haya entrado, ha logrado salir con vida de allí, pero nosotros somos la elite, la creme de la creme, ¿os ves a esas dras? ¿sabes que Mewtwo, saber que Mewtwo se encuentra allí? es una ventaja para nosotros que debemos aprovechar, a ver si te entiendo, el plan es, infiltrarse en ese lugar, buscar el Pokémon Mewtwo y capturarlo, capturarlo, vencerlo, razonar con él, lo que sea, una cosa segura, si dejamos las cosas como están, los Pokémon acabarán con la civilización humana, esta es una guerra que no podemos vencer a la fuerza bruta, los Pokémon poseen capacidades que para nosotros son inalcanzables, nuestra única opción ahora mismo es tratar de neutralizar a su líder, ni a Rojo, traería a Rojo, Rojo no dice nada nunca, si tienes razón compañero Rojo, es muy probable que Mewtwo ya esté esperando a que lo ataquemos, por eso será necesario el factor sigilo, infiltrarse en el corazón de esa tierra maldita y llegar hasta él, amigos míos, no os voy a mentir, esta es la misión más importante y peligrosa a la que nos hemos encomendado hasta ahora, no puedo garantizar nuestra seguridad, así que quien quiera rechazarla estará en su pleno derecho. Yo me apunto, si el mundo depende de esta misión, es una irresponsabilidad decir que no, ya veréis, esta anciana todavía tiene muchas ganas que dar, mi amigo Rojo y yo, está azul, ah, está azul a mi derecha, claro, y yo también nos apuntamos, es la versión perfecta para probar un auténtico reto, el gran Seymour también se apunta, esos Pokémon estilos de Sara no haber nacido cuando conozcan a Miss Crafty, un pequeño detalle más, es altamente probable que durante la misión, os encontréis con un hombre llamado Crono, si os encontréis con él evitadle, tratará de sabotar esta misión a toda cuesta, y ahora mismo creo que ninguno de nosotros tiene el nivel suficiente para enfrentarse a él, nada más que añadir, nos vemos en la ruta 27 señoras y señores, tiene a Pokémon a nivel 100 un dragón, ¿no? vale, habéis sido muy valientes vosotros dos, pase lo que pase del tártaro, no os voy a quitar el ojo de encima, sois mi responsabilidad, ha, te recuerdo que te hemos vencido, quizás seamos nosotros los que tengamos que vigilarte, cambiando de tema, seríais tan amables de acompañarme, más pruebas, no por favor, idiotas, es que no queréis tener vuestra ceremonia de investidura como maestros Pokémon, vámonos, a maestrarnos Pokémonamente, míralo, míralo, somos maestros Pokémon, vamos, mira que ceremonia más bonita con Lucario, crea que no investiría más maestros Pokémon en lo que me queda de mi carrera, que va a decir de vida, estará equivocada, los tiempos difíciles crean grandes personalidades, y por ello, en este momento de crisis, habiendo sido testigo de vuestra brillante trayectoria, tomo la decisión de promoveros a maestros Pokémon, la responsabilidad que cargaréis a partir de ahora sobre vuestros hombros es muy grande, amigos míos, dadles sus nuevas acreditaciones, vamos ahí, como a estos Pokémon os comprometeréis siempre a preservar el orden y el bienestar común allí donde estéis, trataréis tanto a humanos como a Pokémon con la sabiduría que se espera de vosotros, no permaneceréis impasibles ante la injusticia, interviniendo siempre que no arriesguéis la vida de terceros, mantendréis siempre un lazo de respeto mutuo con vuestro equipo Pokémon, entendiendo que son vuestros compañeros, no caeréis en la ingenuidad, demostraréis siempre un sentido crítico con el mundo que os rodea, dispuestos a aprender en todo momento. Aquellos que han decidido distorsionar estos principios, utilizar su poder como un arma para sus pretensiones egoístas, cuidaos de aquellos que ven a los Pokémon como medios palonquín, tómalo siempre como ejemplo de evitar, estos son todos los preceptos que debéis respetar como maestros. ¡Pokémon! Y recordad, esto es un título, el auténtico maestro es aquel que ha logrado enseñar lo que sabe a los demás. Esta investidura se ha realizado con el beneplácito de humanos y Pokémon, de acuerdo con la ley orgánica realizada en junio del año 3042. ¿En qué año estamos? Bien, compañeros, ya sabéis cuál es nuestra misión. ¡Unamos fuerzas junto a nuestros Pokémon! Y acabemos con este conflicto de una vez por todas. ¡Qué piquísimo! A ver qué musiquita. La versión 1.8 acaba aquí. ¡Bravo, bravísimo! Increíble, ¿eh? Esta actualización... Espectacular. ¡Wow! Juega Pokémon Titan completo a partir del día 20 de agosto. Vale, tenemos 20 de agosto. Nueva actualización. Así que apuntadlo. Quedan tres meses. La apuntaremos. Y jugaremos, por supuesto, por supuestísimo, el final de este magnífico juego. Los pelos de puntos se han puesto con la música, ¿eh? Impresionante. Así que nada, chicos. Aquí dejamos el vídeo. Ya solo nos queda ir a por los nuevos legendarios que haré en sucesivos episodios, como llevo haciendo durante todas estas temporadas anteriores. Voy a buscar a todos los legendarios que han salido nuevos. Tengo la lista completa, así que vamos a ir vídeo por vídeo y enseñándoos cómo capturarlos y dónde van a estar localizados. Así que, por mi parte, poco más que decir. Qué gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que un like, un montón de lazo. Comentarme qué os ha parecido. Compartir este vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Titan. ¡Chao! ¡Suscríbete!